Y estás viendo, adórale con toda libertad El Señor recibe cuando nosotros le cantamos Con un corazón constituyado Una palabra Dejando y gritando Eres un piquito Con una agujita de olivo Simbolo del ocio De la acción del Señor El piquito del mundo Para que eres un abrazo Simbolo del ocio Vamos, confiérselo Para que eres un abrazo Ven, amor, por favor Tanto, por favor Ven, amor, por favor Ven, amor, por favor Con una agujita de olivo Simbolo del ocio Es un piquito del ocio Es un piquito del ocio Y en la piquito del ocio Miren con tu corazón Es un piquito del ocio En la piquito delessential Miren con tu corazón Miren muchos En su nombre Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve 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 Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Ayúdame a orar Va bajando, mi amor Va bajando, mi amor Va bajando Conviézalo, conviézalo, conviézalo Si su cuerpo empieza a orar Esto va a bajar Ayúdame a orar Ayúdame a orar Va bajando, mi amor Va bajando Va bajando La filóvia, mi amor Ayúdame a orar Ayúdame a orar Eso Adora, 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 adora Y si no se oye Lo que la vida se canta Es el que no se oye Lo que la vida se canta Vamos todos a la mar 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 Vamos todos a la baralla, vamos todos a la baralla Vamos todos a la baralla, vamos todos a la baralla Vamos todos a la baralla, vamos todos a la baralla Vamos todos a la baralla, vamos todos a la baralla Vamos todos a la baralla, vamos todos a la baralla Vamos todos a la baralla, vamos todos a la baralla Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Libertad, 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 libertad Siéntalo, 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 siéntalo Vamos, siéntalo, 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 siéntalo Atura, 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 atura Eso, 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 el Espíritu Santo La gloria de Dios, la gloria de Dios Estamos en victoria Estamos en victoria Estamos en victoria En victoria, en victoria Yo le alabo con el corazón En la cabeza hacia los pies 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 Quiero un poquito más Quiero un poquito más Adora, 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 adora Adora, 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 adora Él está aquí, Él está aquí Se va a todas las niñas Desde el nombre de Jesús Se va a todas las niñas Desde el nombre de Jesús Y queima, 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 queima Se va, se va, se va A la bella me estudió Y 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 suelta tu lengua Y suelta tu lengua Y suelta tu lengua Se va, se va, se va Se va la hechicería Se va, se va, se va Juego, 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 queremos más Juego, juego, queremos más Más, 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 más Y suelta tu lengua 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 Suelta tu lengua Y danza como la vida el sol Y danza, 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 danza Irra Bayasó Irra Cállala Bayasó Irra Bayasó Irra Cállala Bayasí Llénate, 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 llénate Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Dale la libertad, dale la libertad Dale la libertad, dale la libertad Te toca, te toca Suelta tu lengua, suelta tu lengua, suelta tu lengua Se va toda debilidad en el nombre de Jesús Se va toda debilidad en el nombre de Jesús No permite que la debilidad te taca No permite que la debilidad te estorba Vamos, ministerio de alabanza, por favor Ministramos con presencia de Dios El mundo es un desierto El agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba muriéndose de sed Ahí está el agua cristalina El agua cristalina El agua cristalina Jesús, Jesús, yo la tomé Jesús, yo la tomé Y en ese desierto mi alma Y en ese momento has firmado mi alma Y en ese desierto mi alma Soy feliz Y en ese desierto mi alma 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 Y en este momento que has traído a mi alma No estoy feliz El agua cristalina, el agua que me da Y en este momento has traído a mi alma No estoy feliz Yo puedo ver cómo deshacer la gloria de Dios Ahí está, recíbala Hay una señorita cuando canto por el Espíritu Santo El Señor mira tu corazón, señorita Recíbalo, recíbalo, dime Él es mi paz Que ha quebrado toda mi cadena Él es mi paz Que ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Una vez mantén conmigo Él es mi paz Él es mi paz Y ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Eres mi paz Confiese con tus labios He hecho toda mi ansiedad Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Saxofonista Gracias por Dios Para que hay gozo Dios me está demostrando que hay gozo Dos personas que están aquí Y en sus amores Nunca te olvides del milagro que he hecho en tu vida Dice el Señor Nunca te olvides de todo lo que he hecho contigo Eres mi paz Y ha quebrado todas mis cadenas Eres mi paz Eres mi paz Eres mi paz Y ha hecho toda mi ansiedad Eres mi paz Eres mi paz Él es mi paz Él es mi paz He hecho todo cambiar Si Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Padre nuestro, estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venganos a tu reino Vaya a ser tu voluntad de la tierra como el cielo Dándonos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos Dios te salve María Dios te salve María Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era un principio Ahora siempre Por los siglos de los siglos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era un principio Ahora siempre Por los siglos de los siglos Amén Continuamos con nuestro servicio Amén Continuamos con nuestro servicio Amén Amén Amén